¿Qué tal amigos de RoadKey por acá? El día de hoy les quiero traer un vídeo que es algo un poco subjetivo ya que habla sobre la prohibición de la florida. Obviamente creo que tengan algo en cuenta. Mis vídeos, yo sé que los pueden ver cualquier persona en el mundo, pero está dedicado más que todo a los conductores de Uber, de Lyft, de Trip, de lo que sea, de cualquier compañía en la florida, ya que es el lugar donde yo resido. Y obviamente investigo un poco sobre las leyes, qué se puede y qué no se puede hacer. ¿Por qué les traigo este vídeo? Porque muchos de ustedes manejan con el teléfono en la mano. Manejan así. ¿Ven GPS? Manejan así. Señores, les voy a decir algo. El primero de julio aprobaron una ley que la ley dice específicamente no puedes operar un dispositivo inalámbrico, textear mientras manejan. O sea, mientras estás manejando no puedes estar operando el teléfono. Pero si está, o sea, obviamente aquí hay un vacío horrible porque dice que mientras estás en la calle puedes manejar con el teléfono en la mano. Pero, mientras estés en una zona escolar o una zona de construcción no puedes ni siquiera tener el teléfono en la mano. Tienes que tener las dos manos en el volante. ¿Por qué no poner que tengas siempre las manos en el volante siempre mientras manejas? Es una ridiculeza, ¿verdad? Ahora yo les digo esto a ustedes, conductores. Ustedes nunca han tenido un reclamo de algún pasajero con ciertas compañías. Que le dicen a la compañía, el conductor estuvo con el teléfono en la mano todo el camino, el conductor estuvo texteando mientras manejaba, el conductor estaba hablando por teléfono mientras manejaba. Yo estoy seguro que de 100 personas que ven este video, 80 tal vez le dieron eso. O 90, bien sabe cuántos. Señores, los pasajeros que nosotros recogemos en Miami, Miami es una ciudad turística, no necesariamente el pasajero va a saber qué leyes y qué leyes no hay aquí en la Florida. Entonces, vamos a hacer algo de sentido común mientras estés manejando con pasajeros. Si pasajeros es lo que te dé la gana, así te lo digo claramente, pero con pasajeros, portate bien. ¿En qué sentido? Si tienes tu volante acá, tienes que tener tu dispositivo en un folder, en un... de esas cosas que se ponen en los carros. Si no fue el nombre en español ya. Que tú no necesariamente tengas que voltear la vista para ver el teléfono. Esté aquí mismo a la vista. Que lo único que tengas que girar son los ojos, no más de 10 grados. Porque los pasajeros que capaz vienen de Nueva York, capaz vienen de California. California tú ni siquiera puedes hablar por teléfono. Entonces que un pasajero te ve hablando por teléfono, se va a quedar como que... ¡Ah! ¡Ah! La gente es dramática. Y te va a reportar con estas compañías. ¿Qué pasa? Los operadores de estas compañías tampoco viven en la Florida. La mayoría. O viven en Colombia, o viven en India, o viven en qué sé yo dónde cabe esto, oye. Pero son personas que no se saben las leyes. Y te suspenden la cuenta porque según ellos, o según los pasajeros, te estás haciendo algo ilegal. Y no, en la Florida es legal, todavía, manejar con el teléfono en la mano. No te estoy diciendo que lo haga. Mi recomendación es que te compres y instales el holder del teléfono que va en el carro, en el tablero. Evita, evita problemas. Evita problemas. ¿Tú sabes qué sabroso es ser cinco estrellas y que nadie se queje de ti? ¿Tú sabes qué chimbo? Chimbo venezolano, no colombiano. ¿Qué malo? Que tengas el rating en 4.85, 4.80. Para mí eso es malísimo. Ya por debajo de 4.90 para mí es un mal rating. Te lo digo de una vez. Si tú eres uno de esos, te recomiendo que te veas a ti mismo desde afuera. Que estoy haciendo mal. Empezando por ahí. Seguimos con la ley. La ley habla de que no puedes operar un dispositivo mientras manejas. O sea, testear, no puedes operarlo, no puedes usar GPS, no puedes, o sea, no puedes manipularlo. Esa es la palabra. No puedes manipular el teléfono mientras manejas. Mientras estás en un semáforo, eso dice la ley, no dice semáforo, pero dice mientras el carro esté quieto, puedes operar el teléfono. Pero mientras estés en una zona escolar y en una zona de construcción, ni siquiera puedes tener el teléfono en la mano. Entonces, ¿por qué te digo esto? Por favor, por favor, evita problemas. Cada pasajero que se te monte, tú no sabes de dónde viene. Entonces, evita. Pon tu teléfono ahí. Yo te recomiendo normalmente que si tienes que responder una llamada, te compres uno de estos. Está como $25 en Amazon. Se lo pone. Te llamaron, atendiste. No sé, tú tienes ni siquiera que revisar el teléfono. Lo revisas desde el auricular y listo. ¿Por qué les digo esto? Porque he tomado Uber recientemente. Donde los drivers manejan así. Dios mío, o sea, yo no me distrazo porque yo estoy seguro que es un conductor. ¿Cómo se llama? Experimentado. Pero, señores, eso se ve de lo último. Se ve muy mal que el conductor de Uber, por Dios. Si eres un conductor de Uber, profesión. Y más cuando le preguntes, ¿y cuántas horas manejas? No, no, full time, full time, 14, 15 horas. Dios mío, mierda. Y llegué a tener un holder del teléfono, digo yo. ¡Rice! Señores, vayas para Walmart. Estos $5 es un aparatito eso para los teléfonos. Vayan a Amazon. Quieren uno de los buenos es que te cargue el teléfono y no le envió a mi mente. Abre como $40. Eso no les cuesta nada. Aparte, están haciendo un bien porque no va a estar distraído volteando la mirada para ver el teléfono. Entonces, déjame tus comentarios. ¿Qué opinas sobre esta ley? ¿Qué opinas de los comentarios que te dejé? Si te gustó, por favor, manito arriba y tú sabes. Si no te gustó, vale mucho bajo. No pasa nada. Suscríbete al canal para que te llegue inmediatamente apenas yo monté un video nuevo. Activa la campanita si quieres estar más informado. Y nos vemos en la vida. Además, quisiera informarte de lo siguiente. Si tú o algún conocido ha estado involucrado en algún accidente recientemente, puedo ayudarte conectándote con abogados y médicos especialistas en el tema. Contáctame que tú eres totalmente gratis.